Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo de charla y es sobre Eva Gravielson, la pareja de Steve Larson y vamos con el vídeo. Bueno, este es un vídeo que me he pedido en hace bastantes meses que hiciera, dando mi opinión, os pongo un poco en antecedentes. Eva Gravielson es la mujer de Steve Larson, bueno, pareja ya que nunca se llegaron a casar y lo que pasó es que a la muerte de este, de Steve Larson, el escritor de la saga Milenio, pues llegó un momento que había que repartirse la herencia y Eva Gravielson, es que me cuesta decir apellido, al no estar casada legalmente con Steve, pues los hijos quisieron quitarle todo, todas las posesiones y todo, y ella se quedó con los manuscritos que había hecho Steve, se quedó con ellos en su poder, no vamos a decir si legal o ilegalmente, ya que eso no lo sé, pero se quedó ella con todos los manuscritos. En mi opinión creo que no se hicieron las cosas bien, ya que, vale, según la ley, si no estás casado no tienes por qué heredar nada, pero es la pareja que se conocía de él de toda la vida, creo que llevaban como 15 años o una cosa así juntos, y tampoco ha estado bien por parte de ella que se haya quedado con todos los legados o los escritos de Steve Larson. De hecho, los dos últimos libros que han salido de la saga, por así decirlo, han sido escritos por David Lagerkrantz, creo que se pronuncia así, perdonad mi pronunciación sueca, ni siquiera están basados en estos legados, en estos escritos que dejó él para posteriores libros, ya que ella no lo ha permitido. Pero bueno, esto es un poquito mi opinión, ya me diréis aquí abajo en la cajita de descripción que opinéis, y hasta aquí el vídeo, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas nuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.